pues qué tal salvanduches gamer yo soy el dracon y hoy estamos en otro gamer mex blogs para ti del club y hoy vamos a hablar sobre una escena una parte un pequeño estrofe pedazo escena tiempo lo que tú quieras de un videojuego que la verdad nos desesperó nos llenó de desesperación de estrés por lo que haya sido pero fue algo así como que abrumador en este momento del videojuego yo soy dracon y vamos con el club en este blog de gamer mex vamos para allá como están pincho hola de no sé ni qué decirles la verdad pero bueno bienvenidos a este nuevo blog yo soy poder latino y pues bueno esa escena fíjate que tengo muchas escenas que me desesperaron que me me desesperaron que me entristecieron me alegraron nada pero en este caso es que te desesperaron fíjate que este hay fíjate que he estado yo pensando cuál de todas elegir y indiscutiblemente por cómo va a quedar nada más en lo menos con la de gears of war puta creo que es la 1 o la 2 no me acuerdo creo que es la 2 este es que ahorita tengo un desmadre en mi cabeza tratando de y de elegir cuál pero es que sí yo creo que ha sido como que la que más hasta hoy en día no lo superó cabrón así de simple de que se la estoy hablando no es parte jugable o sea no es una parte donde a lo mejor estaba yo jugando y me desespero la ruta o algo no 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 o sea fue la escena como tal el del videojuego es nada más y nada menos en la escena donde don te dan la madre con el pinche camioncito que yo llevo manejando por ahí algo y pues prácticamente nos daba da su vida por sus compañeros no el post venía arrastrando por el pedos existenciales por la muerte de maría su amada no el amor de su vida la estaban buscando y pues no se la encontraron pero pues cuando ya todos sabemos el el desenlace cuando el puerto se la andaba ya muy bajoneado este todo el desmadre de la guerra entonces él estaba muy brutal está que se lo lleva de su chingada madre no entonces pues resulta que el cabrón este ya tiene como que arrastrando todo eso durante todo el juego y en ese punto pues obviamente empieza los pinches flachados recordando a maría y lo que los momentos que vivieron juntos y bueno ya saben todo ese desmadre y pues el wey se le ocurrió que era buena idea dar su vida por sus amigos y pues él dice a ver a mariano pero pues quién sabe si fue a verla o pues no sabemos a lo mejor uno se fue para arriba o se fue para abajo quién sabe el chiste de que pues yo creo que me desespero porque dije salen a chinges wey eres un emblema personaje emblemático de esta saga y sales con tus mamadas bueno pues no el escritor no se vamos a atacar con el puch escritor porque no mames el dom dándose en la mano ching hubiera sido el tai a no creo que fue el primer bueno en fin estuviera sido otro cabrón pero pues bueno resulta que para darle la cama china al melancolismo de nosotros los jugadores pues nos quitaron nada de la historia pero pues bueno esa fue la historia la historia esa fue la parte que a mí me desespero porque si desde que yo vi toda la escena desde que empezó y los rechos dije este wey este wey este wey este wey ya y pues ya justo le dio en la madre pues adiós no eso fue la parte que la escena que no me gustó que me desespero que dije no chinges no chinges hasta hoy en día no la super pero bueno nos vemos a la siguiente bandita pórtense bien saludos pues bueno yo del título que les voy a hablar es el juego de this war of mine que es un juego la verdad bastante bueno yo lo recomiendo mucho me gustó es un juego en el cual pues empiezas es la guerra de europa una guerra que se suscita en europa no sabemos qué sucede pero tú manejas a cuatro personajes que son diferentes todos ellos y tienen ciertas habilidades como si eres seres que están subsistiendo en esta historia no este juego se trata de supervivencia y en la cual pues pues es un estudio pequeño no es de una gran compañía por eso muy pocos lo conocen al título de this war of mine y se trata de sobrevivir a a una guerra que está pasando y ahí está la quinta libertad o sea te tienes que pues vaya a sobrevivir a todos los enemigos que tienes a tu alrededor la verdad es un juego que a mí me encantó mucho y pues de desarrollador 11 bit studios es un juego europeo y pues la verdad es que el título es bastante bueno tienes que estar alerta con tus cuatro personajes viviendo en una casa en un no sé en un búnker como tipo búnker una casa ya esté destruida con un sotón y todo y ir construyendo armando este trayendo suministros para poder sobrevivir al en el juego y cuál es la parte desesperante de este título pues bueno que es muy difícil llegar hasta el final del título con tus cuatro personajes este con vida y resulta que al final pues no sé si al final pero bueno en mi caso si fue el final van pasando las noches y cada noche tienes que mandar un personaje o no a ir por suministros es un albur porque pues puedes encontrar cosas buenas como te puedes encontrar con rebeldes soldados algunos enemigos que te pueden matar a diestra y siniestra y puedes perder a tu personaje en este caso pues resultó que todo iba bien pero pues desgraciadamente tenía todo tenía todo armas comida todo tenía un buen armamento y todo estaba bonito en mi y mi búnker y desgraciadamente despertaron todos una noche y uno se me fue uno se murió de una enfermedad que quién sabe de qué y el otro se fue como te repito de la del del búnker no sé por qué estaba detenido no sé el último que mandé a investigar ya no regresó en la noche y el único que da comida llegaron se metieron al búnker y lo mataron así total los cuatro en una sola noche valieron un gorro y es algo triste y desesperante me desesperó bastante me entristeció bastante me enojó de hecho de ahí dejé de jugar ese título que la verdad es muy bueno no es que sea malo sino como que esta trampa al menos a mí no me agradó porque todo iba bien parecía que iba a ganar el juego en modo perfecto por decirlo de alguna manera y pues no no resultó así resultó todo lo contrario en una sola noche y la verdad es que me desesperó me desmotivó me sentí traicionado me sentí defraudado con el título porque si había acabado el título con un personaje hasta máximo dos personajes pero no con los cuatro eso sí me me chocó porque me había costado mucho trabajo llegar a este con los cuatro personajes con vida y que de la nada me dieran gran a los cuatro la verdad es que no sé qué sucedió ahí con la compañía con el juego no lo sé si sea una trampa no lo sé la verdad es que desde ahí ya no volví a tocar el juego pero no pierdo las esperanzas en algún momento de volverlo a tocar y regresar pero que no se vuelva a repetir esta escena que la verdad para mí fue frustrante fue triste fue muy desesperante por todos los días quedaran arriba de 50 casi no como 63 64 días que llevaba con vida para que sucediera esto la verdad es que es un es algo muy penoso pero bueno así sucede en algunos juegos vale yo soy dracon yo me despido nos vemos hasta la próxima con este que es el título de this world of mine y mi escena desesperante nos vamos a la próxima felices juegos bye bye hasta el próximo blog y pues gente como ya lo vieron hoy estamos viendo este tema que son aquellas escenas que pusimos nos abrumaron nos desesperó yo escogí una de ellas de la cual es de una saga que le tengo mucha estima y es gears of war sin embargo es de la cuarta de la tercera entrega perdón es en donde ocurre el el deceso lamentable de nuestro muy buen querido personaje dominic santiago el compañero y casi hermano de marcus phoenix en esta parte donde nos quieren encontrar los suministros de de gas sino malo recuerdo para ir a una isla que es lo que pasa que en esta escena este nuestro pelotón delta se ve rodeado tanto por locust como por lamben sin embargo es más por los lamben en en este momento vemos que el equipo delta conformado por marcus phoenix y annie stroud samantha este dc jace e inclusive dominic santiago se envuelven en un combate muy frenético y pues la verdad abrumador porque vemos cómo es que nuestros corte protagonistas son rodeados llegando al el punto en el que pues todos se ven aislados en un momento dominic santiago llega y dice salta de ahí marcus salta la váyanse y toma un camión y va hacia un túnel acelera y pues a lo que marcus phoenix le dice este don qué carajos haces y cuando ya termina de hacer el viaje le dice salta de ahí marcus salta y avanza con toda la velocidad posible y vemos como en el túnel se oye el sonido del carro y esta mítica frase de don que es nunca creíste que terminaría así en maria y escuchamos de fondo el soundtrack de mad world y a marcus gritando don y explota y la verdad es una escena que antes de que empiece a sonar el soundtrack de mad world ya tiene cierta tensión y todavía después de estar escuchando y después de ver cómo se impacta don y crea una gran explosión si te llega a desesperar y por qué no decirlo te llega a poner en shock porque dices es un personaje del cual viste en las dos y casi tres entregas y ver su deceso pues es muy pues la verdad muy impactante más si te encariñaste con el personaje si te entra cierto desesperación por saber por qué está haciendo eso o qué qué es lo que tiene pensado hacer sin embargo de esos motivos y pues dices ok ya no tenía nada que perder pero bueno yo escogí esta escena de de este título verse of war 3 la muerte y el o el deceso de dominic fin de dominic santiago así que sin más perámbulos nos vemos hasta la próxima muchachos se cuidan se protegen y adiós y bien manita esto fue todo por el rojo de hoy espero les haya gustado no te olvides de suscribirte dale like comentar y activa la pincha campanita para que los de chingue y chingue y chingue a su mano que no lo hagas porque si no no vas a estar al tiro y al tanto de todo nuestro nuevo contenido y bueno hasta aquí nos vemos a la siguiente bye bye y recuerda suscribirte dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más vídeos como este nos vemos hasta la próxima y felices juegos